Hola amigas y amigos, mi nombre es Pablo Ruarte y en este video les voy a mostrar algunos materiales que yo uso como para proteger los murales que realizo muchas veces me comentan, me preguntan, colegas, gente que está pintando murales como hago o como se hace para proteger los murales ya terminados de la inclemencia del tiempo, de la lluvia o del sol yo lo que recomiendo es utilizar una laca al agua una laca al agua que sea transparente, que no tenga ningún color quizás alguna vez uno piensa que se puede usar un barniz, un barniz de madera pero generalmente los barnices para madera tienen un tono ya particular medio amarillento, medio amarronado y también generalmente se limpian con aguarras o con tíner no se diluyen con aguarras y con tíner para mi no es bueno eso, perjudica la pintura porque va a transformar el color y el aguarras puede dañar la pintura por eso yo recomiendo que utilicen lacas al agua porque al hacer al agua no va a perjudicar la pintura uno de los materiales que yo uso principalmente es este se llama cetol el cetol es un producto que es al agua y que está hecho o pensado para madera pero al hacer al agua también es transparente por lo tanto una vez colocado en la pintura la pintura va a ser protegida de la luz del sol este producto cetol por ejemplo tiene una protección o filtro ante los rayos ultravioletas ante los rayos UV del sol por lo tanto la pintura va a durar mucho tiempo les muestro como es la consistencia de esta laca este protector en este caso es brillante fíjense que la consistencia si bien es un poco transparente no es tan transparente como cuando se seca hay que revolverlo pero fíjense como es la consistencia de este material similar a un pegamento, a una plasticola o a un adhesivo vinílico es muy similar a eso en cuanto a su consistencia luego de aplicarlo cuando se seca si se hace transparente y no se nota no altera el color el principal factor que perjudica a la pintura y la deteriora es el sol los colores con el paso del tiempo si son atacados por el sol van a perder saturación se van a hacer un poco más se van aclarando por lo tanto este producto esta es la casa al agua si tienen protección ante los rayos ultravioletas van a permitir que la pintura dure mucho más tiempo he visto trabajo de colegas que utilizan mucho estos materiales que la pintura pasa el tiempo y sigue intacta para aplicarlo yo recomiendo usar un rodillito o un rodillo o pincel el rodillo es mejor porque cubre más y es un poco más prolijo al momento de trabajar la pintura o en este caso la laca es recomendable colocar varias capas esperar que se seque entre capa y capa para que quede más prolijo si el mural es un mural interno donde la gente está muy cerca de la obra hay que ser más cuidadoso al momento de colocar la laca para que no queden grumos para que no queden pequeñas burbujitas para que la laca al momento de secarse no perjudique la imagen que está detrás por lo tanto hay que ser un poco más cuidadoso en la colocación yo cuando pinto generalmente lo utilizo en murales externos en donde la gente está bastante alejada por lo tanto no es necesario tanta delicadeza pero bueno, cada uno sabrá cómo manejarlo otro beneficio de esto aparte de protegerlo de la lluvia y sobre todo del sol es que los colores muchas veces se hacen más saturados más vibrantes se ven mejor muchas veces la terminación es brillante por lo tanto los colores se mejoran o el mural se ve un poco mejor todavía sobre todo si utilizan pinturas acrílicas que cuando secan quedan más opacas bueno gente, espero que este video esta explicación les haya servido les haya sido útil los invito a suscribirse a mi canal porque siempre estoy subiendo contenido para ayudar a entender un poquito mejor estas cuestiones de la pintura los invito a suscribirse a ponerle un me gusta a este video a comentar cosas que les gustaría aprender o saber así me inspiro y hago más videos y bueno gente, nos veremos en otro video chau chau